es vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Official este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Muy buenas tardes Bienvenidos a Realidad 2018 Aquí en Ecomedios AM1220 Como todos los días De lunes a viernes de 18 a 19 Iniciamos la semana Con el aniversario Del nacimiento del General Perón Que es una de las conmemoraciones que tenemos hoy Y además el Día del Trabajador Rural Que también se festeja el Día del Nacimiento del General Perón Porque fue el que hizo el Estatuto del Pión Rural Completito el tema Completito el tema Y nos vamos con Roberto Manrique Para que haga la editorial del Día ¿Cómo no? Todos los muchachos presentes A los jóvenes ahí, los tres Bueno, desde que nos emancipamos de España Militar y políticamente Sus reyes y ejércitos Y demás yerbas Nacemos como argentinos Con dos líneas o proyectos del país Uno de ellos nacionalista y otro liberal Uno creado nuestra propia idiosincrasia Aunque también está influida culturalmente Por la madre patria en su lenguaje Y valores morales, cristianos Y también de trabajo Digamos un buen ejemplo que le damos de los españoles Esas líneas sufrieron en su transcurso Guerras internas, persecuciones, traiciones Y un momento de bonanza Pero siempre, a pesar de las influencias europeas Los argentinos creemos una personalidad Ni mejor ni peor que otras Pero sí distintivas Y con personalidad definida Cuando se intentó sofocar Al ser nacional Devenido culturalmente Fue para dar paso a ideologías y doctrinas Provenientes de Europa Como el marxismo Por la influencia de Rusia En los costos universitarios E intelectuales porteños Y nuestro peronismo Transformado en socialismo criollo Para los que no eran del palo, digamos Pero con connotaciones distintas Porque su cuna fue la patria y su amor Su profundo amor a ella Y no el aplauso a recetas socialistas Aplicada con distinto éxito o fracaso En el primer mundo La segunda y terrible influencia Fue la del capitalismo financiero Creado por la suma de pluralías Del ahorro de grandes empresas del mundo Que para garantizar sus crecimientos Comenzaron a implementar políticas De sus expectativas Y expectativas En los países emergentes Como los latinoamericanos O mejor dicho, suramericanos Según la definición Del escritor Don Osvaldo Guilhermino Falleció hace poco Pero que fue el continuador De otros pensadores Argentinos independientes Y tales como Escalabrino Ortiz Arturo Jauretche Hernández Arregui Que deberían ser releídos Por los jóvenes de hoy Para aprender la realidad Y analizarla Con más elementos Que las comunicaciones de hoy Y su velocidad Fácilmente manipulables Por síntesis Y sistemas de marketing Sabiamente elaborados Y difundidos Con el poder del dinero Comprando ideólogos Y comunicadores Y confundiendo A los pueblos Con semi-verdades Parecidas a la verdad Pero siniestras Para el desarrollo cultural Y económico De los pueblos Que aún No sometemos nuestro futuro A los vaivenes Del mercado mundial De capitales Digamos que Los amanuenses Actuales Que comunican Por los medios masivos Hablan de abrirse al mundo Bueno Este modelo dependiente Estamos sufriéndolo hoy El de abrirse al mundo Sin controles Sin Un profundo Amor a lo propio ¿No? Por falencia del campo popular También Y su erróneo Comportamiento filosófico Político Y de corrupción Ese fue el intento Kirchnerista De usar al peronismo Como disfraz De una teoría marxista Heredada del modelo Del filósofo Y militante marxista Gramsci Brillante Pero ajeno A nuestra tradición cultural Y nuestros objetivos Como país independiente De teorías importadas Negar a esta realidad Es esconderse En la comodidad Con la indiferencia Y la pelea En claustros En militantes En economistas E historiadores Hoy está más vigente Que nunca Ya que estamos A un paso De la sujeción De nuestra sociedad A los dictados Del mundo financiero Dirigido hoy Por Alemania Inglaterra Estados Unidos Y ahora también China Y asistidos Por los políticos Que ajenos A un sentimiento De pertenencia A una cultura Y el proyecto Nacional de desarrollo Obedecen A sus amos Y como los esclavos De antaño Exclaman Si amo En los congresos Internacionales Y los empréstitos Que hundieron Y hundirán Nuestra economía Y nuestro destino Planteado así Existe una brecha Hoy insalvable Entre dos tipos De argentinos Y la unidad Depende Del triunfo De una de las dos Ideologías La propia Hija De nacionalismo Peronista Y defensora De ser argentino Y la liberal Conducida por los funcionarios Y políticos Ajenos a un destino De grandeza No por utopías Inalcanzables Que no las estoy proponiendo Sino por una cobardía Intelectual y espiritual Que los hace ajenos A nuestro futuro Y muy peligrosos Para nuestros hijos Y nietos Que están siempre Bombardeados Hace tiempo Con ideales Y proyectos Ajenos A su propio Pasado cultural Y carentes Para siempre De una identidad Que los rescataría Como personas En una comunidad Futuro Fundamentalmente Nos quieren convertir En una factoría Manejada Por delegados Como hoy Del Fondo Monetario Que tiene sus oficinas Acá en Buenos Aires Y de los intereses Transnacionales De siempre Tales como Los individuos Estos Kutuhovne Macri Aranguren Y todos los funcionarios Que desfilaron ya Y ya también renunciaron De la misma formación Académica de estos Y que fueron preparados En Estados Unidos A Inglaterra Y sus claustros formativos Para ser dóciles Al pensamiento dominante De la economía mundial La alternativa A ser víctimas Como Serbia O Grecia Que están endeudados Y no tienen ninguna Posibilidad de evolución Cuando en Grecia Se fueron 500.000 griegos A buscar la vida En otro lado Porque se morían Es pensar y actuar Defendiendo lo propio Y repudiando Al Fondo Monetario Y al presupuesto Del año que viene Como siempre Está en nosotros Defendernos De la tiranía Del pensamiento liberal Que nos llevó A 400.000 millones De dólares De deuda externa Y el cierre De empresas Medianas y chicas De nuestra economía Preparando una quiebra O un default Y pedirnos A cambio Seguramente Como lo hicieron Con Grecia Que le piden una isla A nosotros nos pedirán Una provincia Para perdonarnos O condornarnos La deuda parcial O totalmente Mientras los países Que se respeten Y respetan a sus pueblos Crecen Acá los cipayos Que ocupan Espacios de poder Entregan las riquezas Naturales Que le damos De nuestros antepasados Y esclavizamos A nuestros trabajadores La pregunta del millón ¿Qué esperamos Para reaccionar? O también nos convertimos En traidores Por ahorrar O acumular Algunos míseros dólares Esa pregunta Es para todos Los compatriotas Que miran por otro lado Cuando nos están metiendo La mano en el bolsillo Creo que esto Es más o menos Lo que estamos viendo Ahora No sé ¿Qué te parece, Juan? Sí, yo creo que Sinceramente Estamos en un momento De carencia De una identidad Fuerte Que puede inspirar A la gente Hacia un lado Positivo Algo propositivo Algo sano Y algo que tenga que ver Con ayudar al prójimo Y la solidaridad Ayer vimos Algo que es totalmente Lo contrario Pero que sí Inspira a la gente Que es el odio La exclusión La barbarie El señalar al otro Como enemigo Como malo Como feo Como negro Como homosexual Que es La candidatura La candidatura Y la casi elección De Bolsonaro En Brasil Entonces Ante esta emergencia De necesidad De liderazgo Que tiene todo El pueblo Sodoamericano Con sus matices Y sus países Tenemos que hacer Algo al respecto Porque si no Va a venir un Bolsonaro Acá Con ideales Mucho más Jodidos Para con respecto Al ser humano Y vamos a tener Un problema Serio Serio Porque si El liderazgo fuerte Tiene que ver Con insultar al otro Deligrar a la mujer Ser racista Ser homofóbico No aceptar Los cambios Que pasan en el mundo No aceptar El respeto De las individualidades De la gente Estamos jodidos Y esos son los liderazgos Que le esperan a Latinoamérica Yo creo Juan Pablo Que en esta época Lo que hace falta Es que Ayudar a la gente Más joven A discernir Sobre qué es lo que Están viviendo Porque tienen Bombardeada su cabeza Con mil cosas Que no tienen No, pero si es una cosa Es un error No es un error Es una lectura Recortada Porque no solamente El problema pasa Por la gente joven Porque el problema Y ayer lo mostró Bolsonaro No es la gente joven El problema es lo que vota La gente mayor Que está cansada De estos tipos De candidaturas Livianas Y votan a los tipos Que Transforman Se transforman En seres de fuerza Pero ¿Fuerza para qué? Entonces la mayor cantidad De gente que votó A Bolsonaro ayer Es gente mayor Y es gente Que tiene estudios universitarios O sea Estamos hablando De ignorancia En ese sentido Totalmente O sea Gente Está preparada Digamos Y volver a esto Es dar un paso Más que un paso Es una escalera De 500 escalones Atrás Yo no creo Que el problema Sea únicamente La gente joven Porque la gente joven En San Pablo Marchó contra este tipo Estoy haciendo un paralelismo Hablando de rechazo En la calle La gente joven Marchó contra este tipo Y sin embargo El 46% De los votos Pero hay una cosa Juan Que no estás viendo Me parece En Estados Unidos Trump gana En contra De la tradición Política De Estados Unidos Porque es un Un hombre Que no viene De la política Viene de los medios De comunicación Pero ¿Qué políticas toma? Proteccionismo Por un lado Cuidar a los farmers A los trabajadores Del campo Cerrar la economía Para que Produzcan más Sus propios obreros Y levantó El nivel de vida De Estados Unidos Y bueno Todo puede ser Pero lo que me llamó La atención Y no sé si están bien Los números Las informaciones En los diarios Es la Baja cantidad De votantes Un 60 No Eran 140 millones Del padrón Votaron 105 millones Creo No, está bien Es un Casi un 70% Un poquito menos Un poquito más Que un 70% El tema es que Son muchos ellos O sea Una Argentina menos Tuvieron Básicamente Más Nosotros somos 40 Claro, si por eso Una Argentina menos De cantidad de votantes De lo que podría haber tenido No sé Roberto No sé Que piensa el embajador Flores Que de esto sabe Mucho más que nosotros La política En el exterior Sí, yo aprendí más Por la espalda Que por los libros Embajador, ¿cómo anda? Un placer tenerlo en el programa Bueno, es un gusto para mí Volver a esta casa Con los amigos Y compartir, sí Algunas preocupaciones Lo escuchaba recién también A Manrique A González Manrique En algunas reflexiones Respecto A cómo se viene Desarrollando Este fenómeno Con el que tenemos Que encontrarnos Pero que Yo pondría El acento En el tema No exactamente De modelos Sino De la ausencia De modelos Porque Lo que pretende En estos momentos El poder mundial Cuando hablamos De poder mundial Hablamos del poder Financiero La primera declaración Pública Del presidente Macri Fue cuando viajó A Davos A los pocos días De asumir Entra por acá Y vino a decir Vengo A respaldar La globalización Volvimos al mundo Dijo A ver A ese mundo Donde El dinero Produce dinero Simplemente Por circular De banco A banco A ver El monetarismo Nosotros ya lo sufrimos Con Martínez de Hoz En el 76 Que no por casualidad La primera medida Que tomó Martínez de Hoz Fue derogar la ley 20.560 Que era la ley De promoción industrial Que había permitido Al país Tener En dos años y medio 814 nuevas Empresas industriales Radicadas En todo el interior Del país Más los parques Industriales De Catamarca La Rioja San Luis Villa Mercedes Gualehuaychú A ver Evidentemente Que el negocio Del dinero No lo hacen Ni siquiera Los que tienen Dinero en la Argentina Porque son pocos La mayor parte De los ricos Tienen el dinero En el exterior Es decir Desde Cristina Kirchner Al grupo Macri Todos tienen la plata Fuera del país En paraísos fiscales Yo recuerdo La escala que hizo En Seychelles Cristina Cuando volvía De la India Para cargar combustible Cuando lo podía haber hecho En el continente Para que se fue 45 minutos de vuelo A mal adentro Tenía autonomía De vuelo Para llegar a Buenos Aires Sin necesidad De ninguna escala El avión ese Lindas playas Evidentemente Fue hacer Algunos chequeos En los dineros Que tenía Ahí Pero también Hay 43 Depósitos En el estado De Nebraska En Estados Unidos Que pertenecen A la familia Kirchner Es decir Realmente Llegar al poder Amparados En las creencias En las esperanzas En las ilusiones De un pueblo Para enriquecerse Yo creo que es Realmente La muestra Más acabada De que Hemos dejado De ser pueblo Y hemos vuelto A ser masas Volvemos a ser Masas De individuos Primero Porque hemos perdido La identidad cultural Segundo Porque hemos perdido También La conciencia Del protagonismo Histórico En la Argentina Las masas Se transformaron En pueblo Un 17 de octubre De 1945 Cuando salieron A la calle Convencidas De que tenían Que pedir La libertad Del coronel Perón A un gobierno Militar Y pedían La libertad Del coronel Perón Por lo que Perón En muy poco Tiempo Había realizado En beneficio De todos Los argentinos Como decía Recién Juan Diego El estatuto Del peón De campo Es del año 44 No existía Una Legislación Que protegiera Al trabajador Rural En la Argentina Es decir Se les pagaba Muchas veces Con mercadería O con vales Que se canjeaban En las proveedurías De las propias Estancias En las pulperías Que tenían Las estancias En las pulperías En las proveedurías Es decir Robustiano Patrón Costas Que era el candidato Que tenía La oligarquía Para reemplazarlo Al vicepresidente Que había asumido A Ramón Castillo Que había asumido Después de la muerte De Ortiz Recordemos esto La fórmula Ortiz Castillo En el año 38 Fue proclamada En la Cámara De Comercio Argentino Británica A ver Esto no era Una casualidad Es decir Si la fórmula Presidencial Se proclamaba En la Cámara De Comercio Argentino Británica Evidentemente Era porque Había que afianzar La relación De dependencia Con Gran Bretaña Y hace unos días Macri también Anunció Bueno Iba a decir eso Esto iba a decir Es decir Hoy en día Hemos vuelto A esta etapa Prerevolución Del 4 de junio Del 43 Volvimos al Preperonismo Al preperonismo Al preperonismo A la época De Rocca Runciman Con la diferencia Con la diferencia Que ya el dinero Se maneja Totalmente Fuera del país Y el endeudamiento Es casi una obligación Necesaria Impuesta justamente Por los grandes bancos Es decir Realmente El tema de la Argentina Es mucho más grave De lo que la gente En general Considera Yo Como politólogo Realmente Me preocupa El tema Porque Creo que esto No se resuelve Con una Partidocracia Plutocrática Perón Perón siempre Me decía Estos muchachos Hablan de democracia Dice Pero vivimos Una partidocracia Y la partidocracia Flores Es Plutocracia Es gobierno Es gobierno Del dinero Entonces Cuando nosotros A partir de El modelo De la comunidad Organizada Comenzamos a Transformar El sistema Institucional Y cuando Se crearon Las provincias De Chaco Y de La Pampa Con el nombre De presidente Perón Y de Eva Perón Respectivamente En sus Constituciones Las legislaturas Únicas No eran dos cámaras Era solamente Legislatura única El 51% De los representantes Los designaban Las organizaciones Libres del pueblo Y solamente El 49% Los partidos Políticos A ver Este era Un paso En una evolución Donde La representatividad Popular No estaba Vinculado A sellos De goma Manejados Por billeteras Sino Por organizaciones Que defendían Intereses Concretos Intereses Reales A ver Esta transformación Revolucionaria En paz Que hizo el general Perón A quien hoy Recordamos En el aniversario De su nacimiento Hace 123 años Realmente Fue mucho Más allá De aquellos Reclamos Como decía Recién González Manrique De los Socialismos Europeos Los socialismos Europeos Estaban basados En el esquema De la lucha De clases Y justamente Perón Les explicó A los muchachos De la CGT De aquella época De los años 40 Que no se lograba Nada A través De la lucha De clases Sino Justamente Dándole La capacidad De negociación En un pie De igualdad A los trabajadores Con los empresarios Y los dueños Del capital Además Perón Lo definió Claramente En las verdades Peronistas El capital Tiene que estar Al servicio De la economía Y la economía Al servicio Del bienestar Social Es decir Nosotros No podemos Contentarnos Simplemente Con ver Cifras Y porcentajes Que se elevan Si eso No se traduce Justamente En una mejor Calidad de vida Y en una recuperación De la dignidad Del ser humano A través del trabajo Porque estamos al revés Si no Está la economía Al servicio del capital Es que es así Estamos El pueblo Al servicio De la economía Para que no pierdan Las empresas De gas Y de electricidad Le cobramos más Al pueblo No es así Bueno Viste que el fiscal Marijuan Lo denunció Penalmente A Iguacel Está bien A mí me pareció Que A ver Obviamente Esto no es una decisión De Iguacel No seamos ilusos Esto es una decisión Mucho más Es un soldadito De Mac Es un soldadito Pero está bien Porque estás priorizando El bienestar económico De una empresa Por encima del bienestar económico Del pueblo De 40 millones de habitantes Y bueno Pero aparte Hay una clara violación A lo que establece El código civil y comercial Respecto Que una vez Que uno ha pagado Se ha extinguido La obligación La extinción De la obligación Impide La posibilidad De volver A facturar Al propietario Al propietario O al consumidor Nuevamente Ese consumo Esto es absolutamente Violatorio Entonces Lo que van a conseguir Es No solamente De que pueda ser Procesado Iguacel Con toda seguridad Porque aparte Marijuán Es un fiscal Que sabe de lo que dice Lo que hace Es un tipo duro Es decir Es lo que tiene que ser Un fiscal Si A ver Si es blando Yo empiezo a dudar De que sea un buen fiscal Y que sea duro Durante estar el gobierno vigente ¿No? Cuando se vaya el gobierno Exactamente Exactamente Ahora La situación Yo creo que Esta vuelta Al individualismo Y al materialismo La pérdida Justamente De una identidad Cultural Como pueblo Hoy Somos masas Consumidoras Manejadas Por las redes De comunicación Social Ha desaparecido La comunicación Interfamiliar Yo estoy cansado De ver Hasta en los restaurantes Padre Madre Con dos Tres hijos Cada uno Con su celular Totalmente ajeno A lo que están Compartiendo Y eso se tradujo Al presente De los partidos políticos Digamos La forma de militancia La militancia La militancia Hoy Yo me río Porque La verdad Los que La pasamos dura Por la militancia Que tuvimos Para lograr El retorno Del general Perón Realmente Nos llama A la risa Este tipo De militancia Informática A través De Facebook Y demás Que indudablemente Es importante La presencia La difusión El esclarecimiento Pero muy pocos Se preocupan En formar Cuadros Se habla de cuadros Cuando en realidad De lo que se está hablando No es de un cuadro Capaz de encuadrar Persuadir Y por ende Conducir A otros compañeros Sino que se dice cuadro Simplemente porque Es un viejo afiliado Un viejo amigo Que sigue cantando La marcha Y que no se olvida De ninguna estrofa A ver La militancia Viene de la palabra Milite Que es el que lucha Por la fe Por la convicción Pero hoy Hay poca militancia real Y mucho mercenario Que es el que lucha Por la paga Y cambian de partido Como de camiseta Claro Porque además Los partidos No son nada más Que sellos de goma Manejados por el tamaño De las billeteras A ver Ha desaparecido La convicción Y ese desaparecer De la convicción Debilita A un pueblo Y lo transforma En lo que somos hoy Masas de individuos Profundamente materialistas Pensando en el tener Y no en el ser mejor Yo siempre me acuerdo Que el general Perón Me decía Recordando a Santo Tomás Porque el general Perón Tenía una cultura Extraordinaria No solamente Conocía Al Martín Fierro De memoria Sino que era un hombre Que había leído Estudiado Y comprendido A los grandes filósofos Aristóteles Y la convención De los filósofos Por supuesto En el famoso discurso Que después se llamó La comunidad organizada Donde los filósofos De todo el mundo Se pararon Para aplaudirlo Porque realmente Quedaron impactados Ante el planteo De esta nueva filosofía De vida Pero Les decía Que Perón una tarde Me recordaba Dice Esto me hace acordar A lo que decía El viejo Santo Tomás De Aquino En la Suma Teológica En medio de la indigencia Es imposible La práctica De las virtudes Y los justicialistas Estamos regidos No Por un valor Sino por una virtud Que es la justicia Esta es la diferencia Fundamental Con cualquier otra Estructura Política Nosotros Queremos Un ser humano Mejor No simplemente Que tenga más Pero para que Pueda ser mejor Tiene que poder Practicar las virtudes Y para practicar Las virtudes Hay que eliminar La indigencia Tiene que comer Por lo menos Tiene que comer Tiene que poder educarse Por lo menos Mucho más Que simplemente comer Obviamente Es una apertura Un bienestar La educación La educación Es el pilar fundamental Justamente Para que vuelva a existir Un pueblo En la Argentina Nosotros seguimos Hablando de pueblo Pero repito Somos masas De individuos Materializados Se ha impuesto El materialismo Y el individualismo Por eso Sabe que Nosotros A veces Tenemos esta discusión Pero por eso También más allá De lo que cada uno Piense sobre el tema Y siendo un testigo Etario Con Chini Que tenemos la misma edad Que las chicas Que componen El movimiento Feminista Y como también Ellas se toman A sí mismas Yo creo que Ahí hay algo Que por ahí No se está leyendo En este momento Pero nosotros Que lo vimos pasar Durante muchísimo tiempo Durante 20 años Desde que tenemos Uso de razón Y nos interesa La política Y lo vemos Es la primera vez Que hay un movimiento Con profunda convicción Y por eso Nosotros La verdad que Nuestra generación Puntualmente Lo sigue muy de cerca Porque hemos visto Muchísimos movimientos Como dice usted Desde la billetera Y muy pocos movimientos Desde la convicción propia Y que salgan del individuo Y si no Hablen de un colectivo Sí, bueno Pero perdoname El feminismo Que ha salido a la calle Es la exaltación Más rabiosa Del individualismo No Sí No, no, no Por una simple razón Ahí estamos en desacuerdo Mirá, yo siempre Yo siempre recuerdo Lo que mi madre me decía Y recordaba En una reunión Que había estado Con Evita Evita odiaba A las feministas No creo Fue la primera feminista No, no, perdón No me digas No creo Yo lo que te estoy diciendo Es la realidad histórica Y explicaba Por qué Odiaba a las feministas Porque destruyen La femineidad Que es lo que atrae Al hombre Al contrario No, no Todo lo contrario La feminista Justamente destruye La femineidad La femineidad No tiene nada que ver Con el feminismo Al contrario No El feminismo El feminismo Es pretender Pretender Una actitud Que tiene muy poco que ver Con la función De la mujer En la sociedad Ese es el tema Lo que está cambiando Justamente Lo que yo le decía Eva Perón Le dio El voto a la mujer Totalmente Pero lo que yo le decía Le dio igualdad política ¿Sí? Pero no le dio Igualdad sexual Esto es lo disparatado No lo es Sí, totalmente Lo es Absolutamente Bueno Esto Lo que lamentablemente Nosotros No tenemos conciencia Esto está incentivado Justamente Para disminuir El crecimiento demográfico De los pueblos Pero si eso es imposible Que disminuya Absolutamente No, el tema es que Hoy por hoy Las estadísticas mundiales Justamente dan Que la curva De crecimiento demográfico Está en Franco ascenso Y la población mundial ¿A dónde? En todos lados En África, en Asia En la Argentina No En la Argentina Siempre tuvimos una tasa Pausada de crecimiento No, no, no Pero ahora Ha descendido enormemente La tasa de crecimiento Tremendamente Es decir Ha descendido prácticamente En todos los países En los que se genera Un modelo de dependencia Económico y financiera Eso sin duda alguna Porque también la gente No puede afrontar Tener familia A ver África África ¿Por qué no avanza? Porque la idea De la familia Y la función Del padre y de la madre Están muy arraigadas En sus culturas nativas Y acá en la Argentina Lo que han Es destruido Justamente La noción De la familia De nuestra cultura Hispano-criolla Para reemplazarla Justamente Por un individualismo Que exalta Justamente Todo lo contrario Del papel De la mujer Que es un papel Protagónico Pero no como Lo plantean Las feministas Es que yo creo Que también Hay algo Que por ahí No Es muy difícil De leer Por una cuestión Que tiene que ver Con una generacionalidad Distinta Yo creo que en realidad Por ahí Uno no No termina De profundizar En los postulados Que reivindican Yo no hablo Del feminismo Como un sector Que baja Una línea De pensamiento Yo hablo Del movimiento En general Por eso yo le decía Que tiene que ver Con algo Mucho más profundo Porque yo conozco Y usted Por ahí Es por una cuestión Más que nada De tarea Yo le puedo asegurar Que conozco Muchísimas Muchísimas mujeres Que consideran Que en realidad La lucha Del feminismo No pasa Por el rol Previo Impuesto De la mujer Sino pasa Por las demandas Actuales Que tienen que ver Con el paso del tiempo Y que han presentado Nuevos desafíos Para la mujer Que no estaban contemplados En la cosmovisión anterior Que se tenía De la mujer ¿Anterior a qué? Perdón La naturaleza humana No es anterior Ni posterior Pero nadie está hablando De naturaleza humana Yo estoy hablando Bueno, pero estás hablando De la naturaleza anterior No, pero No hay una naturaleza anterior La naturaleza es la misma Sí, sí, está bien La naturaleza es la misma Lo que ha habido Es una ideologización No, hay desafíos nuevos No, no Es una ideologización absoluta No, hay cosas ¿Por qué no existe feminismo En África? ¿Por qué no existe feminismo En Asia? ¿Cómo está tan seguro de eso? Porque conozco Por eso digo No existe Yo he sido embajador En muchos países de África No existe absolutamente Pero Ni Ni la más remota idea De una actitud feminista Y bueno Pero en África Tenemos violaciones masivas Todavía a pibas O no la dejan cruzar El río a pibas Porque están menstruando Y dicen que eso es Contra el río sagrado Hay una complejidad mundial No, no, no Pero no Hay cosas complicadas No es así Con ejemplos No A ver Asia Que es el continente Más poblado Sí África después El feminismo Nace justamente Junto con la ideología capitalista Junto con el individualismo Y junto con la necesidad De reducir el crecimiento De determinadas naciones De determinados pueblos E Inducir justamente No a la complementariedad necesaria Entre la diversidad de los sexos Sino justamente A exaltar el individualismo De los sexos A ver El sexo Es por la naturaleza En todos los seres vivos El órgano de complementariedad Y el feminismo Sostiene todo lo contrario No, no Por eso le digo que No pasa por ahí Pero bueno Vamos a Antes de irnos al corte Me gustaría Hablando de la fecha del día de hoy Dijimos que parece una escalera Es 1, 2, 3 Preguntarle Brevemente ¿Cuál es para usted Si es que hay hoy? ¿No? Si es que lo hay hoy ¿Qué candidato para usted O qué coyuntura De las que se presentan Por hoy como La El escaparate De las elecciones Que tenemos el año que viene ¿Podría llegar A representar cierta idea De peronismo En acción Cierta? No, obviamente Que teóricamente No la vemos bien Yo no la veo bien Personalmente Yo tampoco la veo Y llevo muchos años De milita Para usted ¿Quién podría O qué agrupación Podría Centrar un poco más Una propuesta peronista De cara a 2019? A ver El tema es que Y en esto Me tengo que remitir También A lo que siempre Me decía el general En política lo fundamental Flores Es tener autoridad No ser autoridad Claro Yo le decía ¿Cómo es eso mi general? Mire Flores dice Yo hace años Que no soy autoridad Pero sigo teniendo autoridad Claro Me imagino la época Años 60 y pico Sí, en el 66 Él me decía Hace 10 años Que no soy autoridad Pero sigo teniendo autoridad Porque el tener autoridad A diferencia del ser El ser Uno es autoridad Porque tiene un sello de goma Claro A ver Se es concejal Diputado Intendente Gobernador Senador Pero el ser autoridad No implica el tener autoridad El tener autoridad Surge del reconocimiento De la militancia Legítimo Hacia ese espíritu de servicio A una causa Que no es el interés personal Sino que es el interés de un pueblo Totalmente Entonces No sobra gente Sino que falta Mucha Porque hoy en día Creen que la instalación mediática Yendo a almorzar con Mirta O yendo Con Andy Ahora con Andy Claro O yendo a bailar con Tinelli Con Tinelli Bueno, Tinelli Era como candidato Cuando Perón decía que Para ser uno dirigente Tenía que ser Primero Conocido Segundo Querido Y tercero Votado Si no tenía esas tres condiciones Bueno, Tinelli Tinelli tiene dos de tres Pero el tema es No tiene autoridad En el peronismo Claro Ninguna A ver, una cosa es la instalación mediática Y otra cosa Es el tener autoridad Es otra cosa El respaldo y el reconocimiento De los partidos Todo lo que se ve hoy Todo lo que se ve hoy Con todo el respeto A compañeros que aparecen En la televisión A menudo y demás No tienen autoridad En la militancia Claro Entonces Hay Hombres que han Transitado La función pública En momentos muy difíciles Como el caso De Roberto Lavaña Yo a Roberto Lo conozco del año 72 Cuando preparábamos En el consejo de planificación Lo que fue después El plan trienal De reconstrucción Y liberación nacional Daba Roberto El Pepe Figueroa Jorge Domínguez Jorgito Blanco Eduardo Setti Juan Carlos Puig Bueno, yo era el coordinador Leopoldo Frenk Era el secretario Nosotros preparamos Y nos conocemos De aquella época Porque Trabajábamos Por convencimiento Para servir a una causa Desde nuestro conocimiento Ahora bien Roberto Lavaña Estuvo en el Ministerio de Industria Con Alfonsín Sacándolo en un momento Muy difícil Y después Justamente Cuando se produce La caída De O la ida En helicóptero De Cuba No, no se cayó La huida Despegó No, sí, sí Lo sacaron Lo sacaron Los mismos Que lo habían votado Es decir El cacerolazo De esa noche No lo organizó El movimiento obrero Ni nada por el estilo Por más que nos digan Que fue el peronismo No, no El cual No A ver, yo salí esa noche No, no con una cacerola Pero salí a acompañar Y recién me encontré Con compañeros peronistas Después que nos Habían corrido De la Plaza de Mayo A tiros En el obelisco Que me lo encontré Andrés Poggi Digo, che Finalmente encuentro Un peronista en la calle No, no era No era No era el peronismo El que lo echó De la rúa No, absolutamente Pero Lo que estaba diciendo Roberto Lavaña Demostró Que se pudo eliminar El 75% De la deuda externa Durante el gobierno De Dualde Y Los primeros años Del gobierno De Kirchner Lo que no le perdonó Néstor Kirchner Fue el discurso Que Roberto Lavaña Hizo en la cámara De la construcción En diciembre del 2005 Donde dijo Ahora tenemos que terminar El capitalismo De amigos Al día siguiente Le pidió la renuncia ¿Sabes qué? Eso para mí fue el hito Que cambió un poco El rumbo económico Obvio Pero no solamente El rumbo económico Sino que Y el proceso De recaudación personal Se instaló El capitalismo De amigos Como sistema Que sigue En este gobierno Que es el mismo perro Con distinto collar Por supuesto Entonces usted piensa Que si Roberto Decidiera participar En la elección Tendría la autoridad Yo creo que es un hombre Que tiene autoridad Y tiene un reconocimiento Dentro y fuera Del peronismo Totalmente Es la figura Que creo yo La figura Que más convoca Y que más Da confianza De decir Este tipo Va a ser algo Bueno por el país Seguro Bueno Esperemos que lo escuche A ver Yo honestamente Si tengo la oportunidad Roberto Me entusiasmaría Yo en el 2007 Este lo apoyé Trabajé Preparamos Pero bueno Ahí hubo manejos Y fraudes electorales Que mejor ni recordarlos Pero hoy en día Hoy en día Se necesita Experiencia Conocimiento Serenidad Y no pensar En el enriquecimiento Totalmente Es decir Yo creo que Estos factores Y estas características Las tiene Roberto Labaña Más allá de que Él tenga o no La vocación De servir Pero yo creo Que siendo Un hombre Con conciencia Popular Y siendo Un buen argentino Hoy nadie Puede negarse A trabajar Para sacar A la Argentina De este pozo De este individualismo De este materialismo Y de esta falta De destino común Claro Es decir Nadie se siente Parte de un destino común Totalmente Nadie quiere construir Totalmente Embajador Vamos a ir Un pequeño corte Y después Si así nos lo permite Vamos a hablar Un poquito De lo que está pasando En Brasil Un placer Como siempre Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Que problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios Mil dos Veinte Auspician Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte De la asociación Mutual Patrones de cabotaje Asociate para recibir estos Y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de cabotaje Llámanos al Cuarenta y tres Cuarenta y dos Nueve uno siete Seis O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar Tu sueño Mutual Patrones de cabotaje Matrícula dos mil novecientos dos Capital Federal INAIS Sede en Moreno Novecientos treinta y nueve Primer piso Capital Federal Domicilio legal Bolívar cuatrocientos treinta Quinto piso La luna que es caprichosa Debe haber amanecido Hoy se cumplen diez años de la partida de un querido y admirado amigo Juan Carlos Mareco Pinocho Que nació en Carmelo, Colonia el 20 de enero de 1926 Y falleció en Buenos Aires el 8 de octubre del 2009 Conductor de radio y televisión, comediante, cantante, escritor, compositor Y actor uruguayo y actor uruguayo radicado en Argentina Realizó la mayor parte de su carrera en nuestro país donde actuó en 11 películas Ganó ocho veces el Martín Fierro Cuatro por su trabajo individual y otras cuatro en equipo El querido Mareco estuvo casado varias veces Tuvo varias parejas en su vida con las que no se casó Lolita Torres, Miriam Sucre, Ana María Picho Pero se casó con María del Carmen Irasábal Con quien tuvo varios hijos Mariela Gonzalo, María del Rosario Y entre el 63 y el 70 se casó con la BD de actriz Mariquita Gallego Entre el 73 y el 54 vivió con la locutora Leonor Ferrara Que había sido la mujer de Héctor Larrea Y desde 1975 convivió con Elena Luisa Galtieri Con quien se casó en 1988 y vivió hasta su muerte El 8 de octubre de 2009 a los 83 años Estuvo internado en un geriático debido a problemas neurológicos Juan Carlos Mareco escribió muchos temas Pero tal vez el más lindo y el más conocido sea este Este chamamé a mi novia Donde lo acompaña un acordeonista cordobés Y por supuesto sus dos amigos del alma Alfonso y Zavala La luna que es caprichosa Debe haber amanecido Con ganas de un par de plata La gracia de tu vestido Tu figura se hace fruto De noche en el naranjal Mis manos, rama y espina Para cobijártela Mis manos, rama y espina Para cobijártela Que verde magia pone en tu alma el Paraná Bueno Héctor, Alberto Flores, embajador, político, abogado ¿Qué opinás de lo que está sucediendo en Brasil? Primero aclaro, no soy abogado Estudié Derecho Pero dejé antes de terminar Derecho Me recibí primero de Ciencias Políticas Y después hice el Instituto del Servicio Exterior de la Nación Y me he dedicado también a la historia Soy académico y vicepresidente del Instituto Juan Manuel de Rosa Pero estudié abogacía Pero no me recibí de abogado Tengo formación jurídica, sí Pero soy doctor en Relaciones Internacionales Embajador, ya que aprovechemos ese acervo de conocimiento Para hablar con un gran analista internacional El señor Raúl de la Torre, periodista Director de Motor Económico Que también, como todos los que estamos acá en la mesa Me imagino que va a estar sorprendido Por el resultado de las elecciones ayer de Brasil Raúl, ¿cómo estás? Diego Carbone, Juan Pablo Manrique, Mauricio Chini Y el embajador Flores te saludan ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen, compañero? ¿Todo bien? ¿Y usted? Sí, en un sentido, sí, sorprendido por la diferencia Sobre todo porque era previsible que Bolsonaro como consecuencia de algunas condiciones políticas Que se habían dado Y va a ser una muy buena elección No se esperaba tanto Tan cercano al 50% como se dio Bueno, pero es un fenómeno Que llama, indudablemente, a la reflexión A repensar algunas cuestiones que tienen que ver Con estos procesos electorales Con los procesos previos que se dan Como, por ejemplo, lo que fue el lavallato Y las consecuencias que deja esto ¿Cómo hay que pagarse frente a esta nueva situación En toda la región, en Latinoamérica, ¿no? O sea, es que hay una nueva forma de ataque Una nueva forma de confrontación De los... De todo el poder dominante en la región Con un curso muy claro En cuanto al respaldo político y logístico Que le da Estados Unidos Y bueno, estas son un poco las consecuencias Hay que estar preparado por este tipo de cosas Hoy a la mañana decían Acá en la emisora, en Ecomedios Un periodista brasilero Hablaba de que la única razón Las únicas dos medidas políticas Que ya tenía tomada de antemano Con respecto a lo internacional Bolsonaro Era, uno, total sujeción y vasallaje La palabra vasallaje a Donald Trump Y dos, mover la embajada de Brasil En Israel De Tel Aviv a Jerusalén Dándole un respaldo a la toma De parte del Estado de Israel Mi pregunta es En este contexto Geopolíticamente hablando ¿Cómo le afecta a la Argentina Bolsonaro? Porque también sería un poco Iluso pensar que No va a ganar en segunda vuelta Con esta primera vuelta Claro, exactamente Sí, yo estoy por descontado Que ganan en segunda vuelta Alcanzaría Incluso matemáticamente Alcanzaría que con un 5% De los que no lo votaron a Bolsonaro Se quieren en la casa Ya Bolsonaro no necesita Ni siquiera buscar un voto más Le alcanza con los que tiene Para ganar con un 50% Eso es un padrón más chico Y podría votar en la segunda vuelta Lo cual es perfectamente Esperable Dado que Aquellos que votaron en contra A Bolsonaro Vivieron en este resultado Es muy fácil desalentarse Y no ir a la segunda vuelta Entonces esto va a pasar Ahora con lo que vos Comentás El comentario que hacía El colega O la navita brasileña No sé quién era Pero Fíjate vos Lo interesante del punto El alineamiento Incondicional con Estados Unidos Son las dos cuestiones Esto te marca Que Bolsonaro No es un nacionalista Típico como conocemos El nacionalista De De derecha Casi chauvinista Que Suele Ser la figura Que reconocemos No se alinea Con Estados Unidos Repudia al imperio Digamos En ese sentido Bolsonaro No es un Nacionalista Otranza Por eso Es una persona De la derecha Que se va a alinear Con el sistema político El discurso Fue antisistema Pero se va a alinear Con el sistema político Y el sistema De dominación Que hay en la región Este me parece Es el punto Por eso yo mencionaba En la primera respuesta En la introducción Al tema Esta tiene mucho Que ver el tema De la política De Estados Unidos Para la región Están jugando Muy fuerte Las embajadas En cada uno De nuestros países Sobre todo El tema De la justicia Atacar A los dirigentes Políticos O sectores Que les molesta O no les son afines El tema de Lula En Brasil O el tema No solo de Lula Sino todo el PP En general Y la persecución Política A través de la justicia Que existe en Argentina Hay muchos puntos De contacto Me parece Por eso Que yo hablo De una nueva estrategia De los sectores De dominación En la región Y yo creo Que Bolsonaro Es un emergente De eso Con un discurso Que confunden Yo creo Que es un discurso Que no es lineal En el sentido De decir A qué respuesta De él Y con quién Se va a alinear Él Sino que esto Va a ir apareciendo Ahora Cuando el tipo Ya se siente Futuro presidente Y esto Me parece Que no ha sido Suficientemente Advertido Por los sectores Que llamémoslo como sean De izquierda Progresistas Transformadores Que se han dado En la región Durante la década anterior Y que están recibiendo Este contrataque Que es Pero Que tiene otras figuras Otras imágenes No es el político Tradicional Del partido de derecha Tradicional De cada uno De nuestros países Los que hoy Avanzan De la mano De Estados Unidos Son generalmente Personajes nuevos Que tratan de Tener un discurso Distinto Un discurso Antipolítica Que recogen El malestar De la gente O Cierto desencanto Con la política Ellos aparecen Con si van De afuera De la política No como integrantes De la política Y todo eso Ha cautivado De sectores Inclusive De los sectores Más humildes De sectores Más vulnerables Que seguramente Van a terminar Siendo víctimas De la política De Bolsonaro Es decir Lo mismo que lo Lo han resaltado Lo han apoyado Con su gusto Lo mismo que pasó En Argentina Con Con Cambiemos Así con Madrid Que seguramente Tuvo el apoyo De respaldo De muchos sectores Humildes O sectores de clase baja Que tuvieron una expectativa Diferente a la que sucedió En estos tres años De gobierno Totalmente Carbone ¿Tenés algo para preguntarle? No, para mí está todo dicho Está todo dicho, ¿no? Bueno, de la Torre Le agradecemos muchísimo Su participación Y esperemos a ver Si Como decía usted Si la gente Se queda en la casa No necesita ni siquiera Salir a votar Para la segunda ronda Porque con El porcentaje de votos Que sacó Con un electorado menor Ya quedaría Digamos Electo presidente La única duda Que a mí me queda Y te voy a hacer Esta pregunta cortita Es ¿Cuál será la relación De Macri con Bolsonaro? Porque no los veo Parecidos A Prima Fache ¿Para vos sí? A Prima Fache no Pero A Madrid Le ha surgido Un competidor Importante Para Seguir sintiéndose El mejor amigo De Estados Unidos Obviamente Bolsonaro Y un presidente De Estados Unidos Para el presidente De Brasil Es mucho más importante Para Donald Trump Que el presidente De Argentina Además Lo agarra Justamente En Una situación De 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 caída De De popularidad Del peso De su gobierno Y Del propio Respaldo Político Que va a tener Adentro Más fuera A Macri Y a Bolsonaro Lo agarra Justamente En su vida Yo no creo Que hay Por el momento Político En que se da Yo creo que Bolsonaro No va a mirar Mucho Para el lado De Macri Para Para presentarlo Entre sus nuevos amigos En su estrategia Electoral Más bien Va A mirar A un presidente De Argentina Que se va Derrumbando De a poco Con una Política Fracasada Y en la cual Va a querer Presentarse Como que tiene Poco o nada Que ver De esa Política Raúl Muchísimas Gracias Un abrazo Muy grande Y estamos En contacto Bueno Gracias a ustedes Por la consulta Un abrazo Bueno Tu visión Héctor Como embajador De lo que pasa En Brasil Cortito Porque ya nos vamos Nos quedan Tres minutos En términos generales No comparto La visión De la torre Porque Entiendo Que Estamos dejando Pasar por alto Una observación Obvia Que es El apoyo Popular Que tuvo El planteo De Bolsonaro Acá Hay dos elementos Que el pueblo Brasileño Ha privilegiado Ponerle Punto final A la corrupción Y al Lavallato Y Prepararse Para una Seria guerra Contra el Narcotráfico Instalado En Brasil Que está Destruyendo La mente Y la identidad Brasileña El nacionalismo De Bolsonaro Es justamente Lo que ha cautivado A muchos sectores Independientes Y grandes sectores Populares Que le han dado Esta victoria En la primera vuelta Tan contundente Que no es por la relación Con Estados Unidos Los brasileños Piensan De lo que está pasando En Brasil No hacen un análisis De lo que le puede Convenir a Trump Son nacionalistas De verdad A ver Tienen conciencia nacional Pero la presencia Del narcotráfico Si no tiene Una mano fuerte Y la participación De las fuerzas armadas Es tan grave Lo que está pasando En Brasil Y no solamente En las favelas De Río de Janeiro Es decir Nosotros En la Argentina Nadie habla De este tema Pero para terminar Les digo Les doy un dato Año 2007 Argentina Estaba en el puesto Número 11 En consumo De cocaína En América Latina Puesto número 11 2013 Desde el 2013 Número 1 En consumo de cocaína En América Latina Tercer exportador mundial A ver Esto es preocupante Muy preocupante Tremendo Bueno Pero se ve en los operativos Antes capturaban 200 kilos Ahora capturan 20.000 kilos Y dicen Capturamos 20.000 kilos Porque pasaron 200.000 kilos Eso es lo que te dan Para que hagas estadística Totalmente Esto es lo que entiendo Que los brasileños Han privilegiado Para dar el apoyo A quien tuvo Una posición Clara De cómo iba a ser Su posición Frente al narcotráfico Embajador Como siempre Muchas gracias Un placer Tenerlo acá con nosotros Y bueno Nos vamos Carbone Nos vamos Nos vamos con tres fechas Dos muertes Y un cumpleaños Hoy fallecía El querido Armando Bo También En 1967 Era capturado El Che Guevara En Bolivia Y herido En la camilla Lo mataban De un balazo Al día siguiente Y hoy cumpleaños El hijo Del más grande cantor Que tuvo el peronismo Cumpleaños Huguito del Carril 74 años Feliz cumpleaños Huguito querido Y seguí manteniendo Viva Y yo Carbone Mauricio Chini Que también nació El 8 de octubre El día del 8 de octubre Es un día peronista Será hasta mañana Y que Dios los bendiga Auspiciaron Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la asociación mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Capital Federal Piso Piso Descarga